¿Qué onda, wey míos? ¿Cómo están? Soy Abel, estamos en Battle Royale Vale, ya saben que durante esta semana voy a estar subiendo diferentes videojuegos para ver cuál les gusta a ustedes Recuerden que todos los que voy a subir me gustan a mí, vale, entonces no se preocupen Déjenme en sus comentarios, en los comentarios, si este videojuego les gusta para que lo siga subiendo al canal, vale Recuerden que no solamente va a haber un personaje, un juego de contenido principal, sino al menos dos Ok, les quería explicar varias cosas del juego, es un juego gratuito, vale, lo pueden descargar desde la plataforma de Steam Ahora, tenemos estas cantidades de héroes, vale, y los héroes en general se tienen que comprar con oro Vale, el oro es la moneda del juego que van a ir consiguiendo mientras más jueguen Pero hay algo muy interesante de este juego Y es que si nos vamos a personalizar, van a ver que, por ejemplo aquí la skin de este personaje que se llama Xander Es la skin legendaria, me cuesta 20.000 de estas fichitas Estas fichitas se pueden conseguir jugando también, entonces, si ustedes así lo quisieran Podrían comprar tanto héroes como skins de forma completamente gratuita Yo creo que es de los sistemas más justos que yo he visto en un videojuego para comprar personalización de personajes De verdad, yo creo que es el mejor en ese aspecto, vale Y ojo con eso, porque también tiene un sistema muy interesante La skin legendaria, pueden ver aquí que tiene tres colores Vale, pero el primer colorcito lo vamos a desbloquear con estas 20.000 gemas Como pueden ver, yo aquí tengo 21.000 en nivel 32 O sea que no es tampoco tan difícil de conseguir Y una vez que yo lo compre, si yo quisiera estos dos colores Necesitaría subir a Xander a nivel 10 Antes de poder comprármelas, aparte de que me va a valer oro Vale, entonces, estas skins son por así decirlo un poquito exclusivas Para personas que realmente les gusta el personaje Entonces eso está también bastante, bastante bien Le da un toque muy interesante Y de hecho, este personaje es el último que salió Por eso lo estoy haciendo con él Y de hecho vamos a jugar con Xander Y de hecho me voy a comprar la skin aquí en este video Para que la chequen, vale Quería comentar también que estamos con Joe, vale Hola Ahí anda, ya pensaba que no estaba por aquí Es nivel 2, lo vamos a acarrear como todos unos pros Hay dos modos de juego, vale 2 contra 2 y 3 contra 3 El juego es un MOBA, vale No tiene torres ni minions Pero es un MOBA en el sentido estricto de la palabra Para los que no saben, MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena Y significa básicamente arena de batalla multijugador en línea Entonces cumple con los requisitos de forma estricta Este de... Y bueno, vamos a comprar de voladita la skin Vale Porque a mí me gustó mucho el personaje Vamos a comprarlo Bien Y como podrán ver, no me puedo comprar los otros recolorados Porque no tengo el nivel del personaje Pero definitivamente lo voy a jugar muchísimo Como pueden ver, yo aquí tengo todos los héroes desbloqueados Porque compré el paquete Vale, me costó 270 pesos mexicano Y tengo mexicanos Y me dan todos los héroes actuales y futuros Entonces está bastante bien por si les gusta el juego A mí me encanta, entonces por eso lo compré Y bueno Vamos a darle a una partida de 2 contra 2 Y una 3 contra 3 para que lo chequen Este juego es muy de habilidad, vale Ah, antes de empezar Les quería mostrar también esta parte que se llama Los arsenales, vale Es la forma que tienes de personalizar a tu personaje Vale, yo aquí Le puedes poner hasta 5 cartas Vale, cada personaje tiene sus cartas específicas Aquí por ejemplo puedo armar un nuevo arsenal Y les podemos poner estas cartitas Que modifican las habilidades de tu personaje Dentro de la partida, vale Podemos poner hasta 5 cartas Como ya lo mencioné Pero no podemos repetir más de 2 veces Una misma habilidad, vale O sea, no puedo poner aquí estas 3 cartas De la habilidad De esta habilidad Que es Mi clic derecho me parece Entonces Más o menos así funciona Aquí ya tengo yo Un mazo creado para Sander Que lo llame conejito Porque este es un mago Es como un mago tradicional, vale Ahorita lo van a ver Se convierte en conejito Puede convertir en ovejas a los enemigos Es un soporte de hecho Pero también hace bastante daño Tiene como que rayitos arcanos Y cosas así Está súper súper cool Ya lo verán Y aquí los soportes Por cierto Vamos a ir dándole en preparado Vale Para empezar la partida Aquí Los healers Están súper súper fuertes De hecho Yo creo que Cualquiera de ustedes Que no les guste jugar healer Aquí les podrá encantar Porque Aquí los healers Tanto hacen daño Como curan Y tienen habilidades Muy muy interesantes Entonces bueno Yo creo que Hago aquí un pequeño corte Y ahora sí Regresamos Cuando entremos en partida Vale Muy bien Estamos en un 2 contra 2 Vale amiguitos Y vamos contra un thorn Y una jade Vale Thorn es un tanque Jade es un DPS Así igual que yo De hecho Y al final Yo soy un healer Pero Como les había comentado Los healers aquí También hacen Una buena cantidad de daño Como pueden ver Ahí podemos hacer Bastante daño Con nuestro ultimate Creamos una ilusión Que copia nuestro rayito Y nuestro autoataque Muy bien Pues vamos a ver Que tal nos va El juego está Super super cool Realmente Aunque las gráficas No son las mejores A mi me encantan Me encantan Los efectos De las habilidades Diablos Vamos a quitarnos aquí Y teletransportarnos Por acá Vamos a convertirlo En ovejita No No pudimos Hay que hacer La bolita Dale, dale, dale Ya que están lejos Perfecto Cargamos un poquito De energía Y nos recuperamos También un poco De vida Muy bien Le pegamos Con nuestro rayo Arcano Muy bien Uf Muy bien Le dimos El rayito Boom Le hicimos un montón De daño Con nuestros dos rayos Stuneado Y yo creo que ya Lo destrozamos Al amiguito Perfecto Thorn muerto Esa es la primera Ronda Amiguitos Tenemos que ganar Tres rondas Realmente Para ganar La partida Como tal Vale Entonces realmente Podemos durar Hasta cinco rondas En una partida Que se alargue Lo suficiente Aunque Como notarán Realmente Las partidas Son bastante Bastante Cortas Pero son Son muy Muy intensas Más las Tres contra Tres Se pone Súper caótico Todo Uh Que lástima De hecho Se les fue Su thorn Parece ser No Ok Ya regresó Al menos Esa es una Buena señal Convertimos En ovejita A thorn No pueden Hacer nada Uy Me logré Quitar de ahí Pero ya Están destrozando Un poquito A Joe Hay que tener Cuidado De hecho Ahorita Nos podemos Concentrar Un poquito En thorns Porque El amiguito Tiene poca vida Vamos a Tenernos aquí Para transportarnos Uh Me acabo de Me puso ¿Ve? ¿Ve? Esta va a Nada De vida Yo creo que La vamos a Poder ganar Sin demasiados Problemas Acabo de Utilizar De hecho Su salto Así que Una vez Salga Vamos a No quería Utilizar El conejito Quería utilizar Mi ultimate Pero bueno Gastamos un poco De energía Ahí Este de Cuando pasa Suficiente tiempo La arena Se reduce ¿Vale? Como pueden ver Ya es un círculo Bastante más pequeño Y ahí está Nuestro ultimate Doble rayito Y cuando Estás fuera En esta área Verdecita Te va A infligir Un poquito De daño ¿Vale? Esto también Es por lo mismo Para que las partidas No se alarguen Tanto De hecho Mientras más Transcurran la partida El círculo Se va a ir cerrando Y cerrando Y cerrando Hasta que todo Sea verde Entonces Te vas a infligir Daño Bueno El El mismo mapa Te va a infligir Daño Y así Las partidas No se hacen Muy largas ¿Vale? Bueno Llevamos dos rondas Si ganamos Una más Este De ganamos la partida Y si no Simplemente La alargamos Un poco Hay que tener cuidado Aquí Vamos a meter A Joey En el portal Vamos a alejarnos De Thorn Uy No le di Y eso que rebote Mi habilidad En la pared Vamos a meter En modo oveja A Thorn Nuestro rayito arcano Vamos para acá Colar un poquito A Joe Y de hecho Yo creo que me voy Porque Vamos a transformarlos En ovejas Si se quedan cerca No se quedan cerca Pero ya me voy Porque si no Me van a destrozar Aquí De hecho Ya me están Destrozando Fuerza Aventó Boom Doble Oh Que buenísima Joe lo stunió Y le di El doble El doble rayo Arcano Y ahí está Joe termina Con un golpe De gracia Entonces Como pueden ver Está bastante cool Está bastante emocionante Las partidas Insisto El 3 contra 3 Está bastante más emocionante En general Obviamente Pero Como pudieron ver También depende mucho De tu habilidad Como tal De lanzar Skill shots Y tal Si no Al final No puedes culpar A nadie más Que a ti Precisamente Por lo mismo Porque tú tienes Que estar Atinando tus habilidades Y bueno Amiguitos Vamos con la partida 3 contra 3 Muy bien Ya estamos En la partida De 3 contra 3 Van a ver Que estas son Un poquito más intensas Todavía que las 2 contra 2 Realmente Todas están bien Pero está bastante Genial que tengan Estos 2 modos Dependiendo de tu humor Que quieras jugar Vamos a darle Que estamos preparados Y vamos a darle Tenemos una Freya Así que tenemos Tanque, DPS Y healer Así que eso está perfecto Porque a veces El matchmaking Te pone equipos Medios extraños De hecho Chequense Esto es a lo que me refiero Ellos tienen un Jumong Que es un arquero Vale Es un DPS A distancia Tienen una Freya Que es tanque Más o menos Tanque DPS Y tienen una Jade Que es un DPS A distancia Ellos no tienen healer Entonces eso es una Pequena desventaja Para ellos En teoría Obviamente todo depende De las composiciones Y tal Además de que hay ciertos Arsenales Que te pueden ayudar Para curarte Aunque no seas healer Vamos a ponerle ahí Un rayito arcano A Jumong Yo me voy Aquí con esto Porque si no Esperen ¿Dónde quedó Freya? Aquí está Se alejaron Los dos De mi De mi habilidad Freya está muriendo Bastante Oh diablos Bien Mi equipo ganó El Orbe Perfecto Vamos aquí A ayudar a Joe Parece que Jumong Está muriendo Le dimos El rayito arcano Perfecto De hecho Tenemos aquí Nuestro ultimate Ya Así que En cuanto salga Alguien Por ejemplo Una Freya Me 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 lo rompieron Pero solamente Me lo interrumpió O sea Pude Tranquilamente Volver a castear Mi ultimate Tenemos nuestro Orbecito Boom Destrozada Ya ni siquiera Hizo falta Mi rayito arcano Vamos a hacernos Conejito Para buscar Al otro enemigo De volada De hecho Vamos a montarnos En nuestra monturita Y vamos a buscarla Porque Ahí está Uy Se echó a Freya Cuidadito Ojo Vamos para allá Joe Se hizo invisible La compañerita Creo que está por acá Más o menos Uy Si está por acá Y solo necesito Un golpe más ¡Ay! No puede ser Es lo que les comentaba Justamente de la habilidad Que a veces Solamente te puedes culpar A ti por fallar Un skill shot Y bueno Estamos ahí como Mejor jugador De la ronda Está bastante cool Este personaje De verdad Me encanta Y los efectos Que tienen sus habilidades Como por ejemplo Cuando lanzas El hechizo de la ovejita Lanzas tu sombrero Vean Ahí sale el sombrero Y pum Ya lo convirtes en ovejita No sé Está muy cool Y también está genial Esta habilidad del portal De hecho Yo digo Que está bastante OP Pero bueno Tenemos mucha movilidad Con este personaje Y de hecho Ese es un problema Que tiene este equipo Como les comentaba No tienen healer Entonces están un poquito En desventaja hasta eso Convertimos en ovejita Jumong Rayo Arcanito Que hace bastante daño Por cierto Y Jade está Muerta ¿Vale? Este de Ja 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 Y uh Hasta les ganamos El orbe Vamos a irnos Al portal Y de ahí Nos transportamos Para acá Uff Fallé mi rayito arcano Ya tengo ultimate Vamos a transformar A Freya en oveja Oh No le di ninguno De mis dos rayitos Que tristeza Ganamos el orbe Así que nos da vida Y más energía ¿Vale? Uff Rayo arcano Diablos Lo esquivó Vámonos Con el portalito Pum Todos para acá Ojo Porque el equipo enemigo Está resistiendo ¿Eh? Jojo Jumong esquivó Mi habilidad Ojo Porque yo Acabo de destrozarse Al otro enemigo Así que ya nada más Queda Jumong Así que esta realmente Está como Bastante ganada Pum Doble rayo arcano Y un autoataque De nuestro ultimate Nuestra sombrita de ahí Está súper súper cool Este personaje Uff Pues está Bastante intensa Como pueden ver Está súper súper cool Y también lo que me gusta Es que puedes personalizar A tu personaje Bastante Bastante bien De hecho Puedes elegir Obviamente Tu arsenal Antes de entrar en pelea Para que veas Contra qué enemigos vas Y así lo utilices Yo realmente Solo tengo uno creado Pero En teoría deberías de crear más Para diferentes situaciones Diablos 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 Pensaba que me iban a agarrar Entre todos Pero no Vamos a colar un poquito A Freya Uh Casi Roba Joe el orbe Rayo arcano Seguimos con autoataques Y de hecho Vámonos con nuestro portal Porque Porque aquí hay dos Y si me agarran Entre dos No va a funcionar esto Ovejitas Muy bien Jade está prácticamente muerta Perfecto Freya la mató Vamos a lanzar Nuestro ultimate Doble Rayo Bueno Le di solamente con uno Pero salió bastante bien Igualmente Oh diablos No era lo que esperaba Pero ya solamente Queda Jumon Uh Se quedó quieto Para lanzar su habilidad Y yo la había cargado antes Así que está Muerto Ganamos las tres rondas Amiguitos Ya ven que está bastante cool Ahí Super Joe Ya saben que prácticamente Nos carreó Aquí debería estar Joe No yo Pueden ver aquí La puntuación Vamos a ponerle A los amiguitos Este de GG Y Nada más amiguitos Espero que les haya gustado Mucho el video La verdad es que a mí Me encantó el personaje Por cierto Bueno ya lo mencioné Pero es el personaje Más nuevo que hay Este de Tiene actualizaciones Bastante recurrente Vale Me parece que el último personaje Después de Xander Fue Esta que se llama Alicia Vale Una Una Vila Aurora Prácticamente Siempre hay personajes De hielo En todos los juegos Este de Pero bueno amiguitos Espero que les haya gustado Tanto como a mí Hacer este Este video Que les guste tanto como a mí Y Nada más Nos vemos en el siguiente Sale Déjenme en los comentarios Si les gusta Y nada más Bye 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 bye